Música Momento infomercial en noticias C5, el próximo 12 y 13 de mayo llega a Montecaseros representantes de viviendas Tecnogar los cuales estarán atendiendo en Hotel del Sol y hablamos con Tomás de Bonis, representante que esto nos dice Estamos en un proyecto en la empresa, nosotros somos de Santa Fe, Venado Tuerto donde queda nuestra fábrica y donde de ahí hacemos toda la distribución a todo el país y estamos en un proyecto en plena expansión, digamos, todo lo que es entre ríos y corrientes estamos llegando, estamos con una promoción bastante accesible dentro de todos los planos que tenemos disponibles y justamente este 12 y 13 vamos a llevar a presentar a la ciudad el proyecto que tenemos Uno de los temas que tanto hoy en día ponen en situaciones no muy deseadas a la gente es el tema habitacional Ustedes tienen una posibilidad concreta de brindarle a la gente de forma accesible tener su vivienda propia Contanos inicialmente cómo es el sistema constructivo El sistema constructivo, nosotros trabajamos con una técnica norteamericana es un sistema industrializado La construcción, a diferencia de lo que es lo tradicional, premoldado, prefabricado esta construcción es mixta quiere decir que una parte de la construcción es húmeda y la otra en seco por ejemplo, la parte exterior, la terminación puede ser terminación de ladrillo, ladrillo de 15, con el que trabajamos son placas Superboard, y la parte interior, placa de yeso La estructura de la casa se coloca tiranterías cada 40 centímetros y en el interior se coloca una tricapa de barrera térmica, acústica y una barrera hidrófuga Tomás, ¿ustedes tienen diseños ya prediseñados? ¿O el cliente potencial puede elegir el suyo en forma personalizada? Nosotros en sí tenemos planos base, digamos y siempre estamos a la actualización de todos los planos según las necesidades que nos vayan pidiendo nuestros clientes se van creando, por así decirlo, nuevos planos Hoy en día tenemos más de 15 planos disponibles y de los cuales son todos modificables La construcción industrializada es una construcción rápida en 60, 90 días la vivienda está construida en fábrica Previo a eso, el futuro locatario cierra el plano de manera personalizada quiere decir que todas las modificaciones que quiera hacerle a la casa se van a poder hacer Estuvimos apreciando recién a través de la página web de la empresa los distintos modelos de casa realmente son muy bonitos Ahora la pregunta que te van a hacer seguramente los interesados es respecto a la calidad de los materiales empleados Nosotros ofrecemos las garantías de que las viviendas son sustentables de ahorro energético de libre humedad gracias a los materiales con los que trabajamos Nosotros trabajamos con todos materiales de primera calidad de alta calidad, digamos Dentro de lo que son, por ejemplo, las placas trabajamos con placas Nau que a nivel nacional son una de las que mejores van funcionando tienen características de que son hidrófugas o son una humedad generada en el área y a través del sistema que nosotros le armamos en el interior de la estructura puede liberar la humedad Saliendo ya de lo que es la parte de construcción algo muy importante es indudablemente la financiación ¿Cómo hace la persona interesada para poder adquirir esta vivienda? ¿Cuál es el plan que ustedes le brindan? Nosotros tenemos un plan de financiación propio apartado de lo que es el banco, digamos las entregas que nosotros tenemos, digamos son todas personalizadas, digamos dependiendo en el lugar donde vayamos por ejemplo, yo ahora para el 2 y 13 los precios que a mí me habilitan son cupos son cupos limitados con precios totalmente diferenciados de los de lista entre un 30 y un 40% de diferencia y el sistema es el siguiente se hace una entrega a partir de esa entrega se empieza la construcción en 60 a 90 días y después siguen un máximo de 60 cuotas ese es el máximo de 60 cuotas fijas y en pesos ¿Esta es una promoción limitada? Claro, sí o sea, los cupos que a mí me habilitan son limitados dependiendo a la localidad donde vaya por ejemplo en Montecasero me habilitaron solamente 6 cupos y lo que estamos haciendo son entrevistas pre-venta digamos, antes de ir a la promoción uno puede tener la oportunidad si le interesa de contactarse al número que voy a dejar a continuación para solicitar o otro caso congelar el precio ya asegurarse el cupo Antes de que des ese número quiero preguntarte una persona que tiene en mente para en un futuro cercano contar con un terreno o sea que en este momento no cuenta con el mismo ¿Puede adherirse a esta promoción? Sí, por supuesto lo que puedo hacer es entrar en la promoción congelar el precio y cuando esté digamos vamos a suponer completa hacemos el negocio ¿no? en los 60, 90 días cuando la casa ya está hecha en fábrica y todavía no está el terreno por ejemplo lo que se hace la vivienda queda en fábrica hasta que esté en condiciones de poder recibir la vivienda por eso esta oportunidad es para todos digamos no específicamente tenés que tener el terreno para poder aprovechar esta oportunidad ¿De cuándo debe ser como mínimo la entrega para poder participar? por ejemplo en una vivienda una casa tipo de 45 metros cuadrados dos habitaciones de 3x3 la medida baño de 2x1 20 y un un comedor con cocina tenés una entrega de 52.000 pesos a partir de esa entrega se empieza la construcción y después siguen 60 cuotas de 3.700 pesos por ejemplo en este modelo ¿no? el modelo base digamos una casa tipo lo que viene de incluir la promoción son aberturas de aluminio blancas y con vidrio cerámico para toda la vivienda los cuatro las cuatro piezas de baño y el silo raso de yeso esas cosas vienen incluidas en lo que es la promoción digamos Tomás reiteranos cuándo van a estar aquí en Montecaseros en qué lugar lo van a hacer y también ya un número de contacto que sirva para quienes tengan interés en conocer todas estas opciones puedan contactarse vamos a estar atenderemos los días 12 y 13 de mayo en el Hotel Sol la dirección es Juan Pujol 12 21 atención horario corrido cupos limitados solicitar turnos al 0345 154 045 876 lo repito 0345 154 045 876 ahí está Tomás de Bonis representante de la firma Tecnogar le agradecemos habernos brindado la oportunidad de darle a conocer a la gente de Montecaseros y la zona de esta oportunidad magnífica desde ya muchas gracias bueno desde ya muchas gracias a ustedes por el espacio y nos estaremos viendo la semana que viene chau 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 chau